Vos sos uno que tomaste la bandera y vas para delante. Te dije el otro día, escuchá, te dije el otro día cuando entré al vestuario, a vos y a todos los pibes de tu compañero, que Dios nos puso una sonrisa en la cara. Ahí está la gorra, dice así, Dios nos puso una sonrisa en la cara. Vos, escuchá.